Horóscopo del 23 de marzo. 23 de marzo de 2020, la luna transita por el signo de Aries precisamente como un regalo cósmico para ese signo del elemento fuego que comenzó a regir el pasado día del equinoccio. Estamos en la vibración del 2 que indica la búsqueda de la pareja, la unión con otra persona, la sociedad en común. Todos los planetas están directos. Este ciclo inicial del nuevo año zodiacal te envuelve con un tono de búsqueda y encuentro en el que tu intuición te permitirá descubrir lo que mejor te conviene y podrás optar por las soluciones adecuadas a los diferentes retos y desafíos que se están presentando este fin de semana. Para todos los signos y elementos hay un regalo cósmico en esta nueva fase del año zodiacal como veremos a continuación. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, si estás algo incómodo con tu posición de trabajo actual haz las cosas de manera responsable pues tus descuidos causarían serias complicaciones y problemas mayores en tu empleo. Pronto superarás cualquier contratiempo y solucionar tus dificultades. Guíate por tu intuición, pero al mismo tiempo haz tus negocios con más tacto social, evitando comentarios sospechosos o palabras hirientes para que tus socios comerciales o las personas que tienen que ver contigo, y el dinero, no se vayan a asustar. Esta primera etapa de tu nuevo año de vida en este ciclo anual posterior al equinoccio será muy intensa y reveladora. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este domingo se agudiza tu percepción interna y logras entender mejor las motivaciones de la persona que amas. Tu actitud tolerante, y menos rígida, te ayudará a limar asperezas y profundizar una relación distante. Ponle picardía a tu vida sexual. Los trabajos relacionados con el hogar, la familia y los negocios basados en tu casa están muy bien auspiciados, así que aprovecha esta buena energía para sacar adelante tus planes. La nota astral que hoy te rodea en tu horóscopo es de sorpresa y alegría porque recibes noticias gratas de quien amas o al menos te interesa sentimentalmente. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, gozarás de un periodo de estabilidad amorosa, pero eso dependerá en gran medida de tu actitud. Si te encuentras en una semana laboral intensa y lo más probable es que encuentres trabajo atrasado esperando por ti. Llénate de paciencia y ve haciendo cada cosa a su tiempo para no agobiarte. Tú sabes y puedes hacerlo bien porque entusiasmo no te falta. Tiempo de previsión. Hay un tono afirmativo en tus asuntos económicos. Este domingo se aclaran muchas cosas. Si estabas dudando sobre la efectividad de un negocio nuevo en el que recientemente te has empeñado hoy descubres diferentes aspectos que te ayudarán a encontrar soluciones efectivas y ganar más dinero en el futuro cercano. Disfruta tu relación y no sigas trayendo al presente los problemas superados del pasado. No estropees tu vida con celos ni otros sentimientos posesivos que solamente causan trastornos emocionales. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, los cambios y transformaciones que están sucediendo en tu entorno podrían perturbarte. Tu capacidad de adaptación es muy fuerte, demuéstrala hoy en el amor. Debido a la incidencia de Marte, combinada con la energía de la Luna tiendes a estar algo disperso y causar un accidente sin proponértelo. No hagas nada temerario si no eres la persona calificada para un trabajo peligroso, podrías perjudicarte. Sigue tus propios instintos, intuiciones y motivaciones personales a la hora de invertir en algún negocio. Tú tienes la facultad de persistir con la cualidad de la intuición que caracteriza a los signos de tu elemento. Vas a lograr muchos éxitos económicos si no te apartas del camino emprendido. El azar es prometedor en este nuevo año zodiacal recientemente comenzado. Horóscopo del 23 de marzo. Aries. Salud. Esos dolores de cabeza frecuentes podrían no ser causa del estrés, requieres chequearte la tensión arterial durante una semana y descartar que no sea la fuente de tus problemas. Es muy importante que cuidemos nuestra salud cardiovascular, para evitar sustos en el futuro. Trabajo. Tu compañía pasará por algunos inconvenientes pero no te preocupes, hoy podrás resolver todo con calma, de momento descansa para organizar tus ideas tranquilamente con tu almohada. Porque ahora es el momento en el que más tranquilo y sereno debes estar. Aléjate de cualquier conflicto en tu puesto de trabajo. Dinero. Sin duda, Mercurio te ayudará durante esta etapa en los negocios, te llegarán ideas que permitirán diversificar tus ingresos escalando a un nivel asombroso. Asume este éxito con humildad y no dejes que te supere. Tú puedes. Amor. Deja de lado la timidez que sientes e invita a salir a esa persona que tanto te gusta, porque la vida podría sorprenderte con un sentimiento que sea correspondido. Para lograr el amor hay que ser valiente y lanzarse, de lo contrario podríamos perdernos momentos maravillosos. Tauro. Amor. Sonría y exprese lo que siente. El amor está ahí para ser compartido y disfrutarlo abiertamente. Cupido le acompaña. Salud. Preste atención y no haga locuras, que su salud se lo agradecerá. Dinero. Las promesas no siempre se pueden cumplir, estudia hoy con detenimiento las nuevas propuestas, no necesitas a otros para triunfar. Amistad. Hoy tendrás que cambiar tus planes por un amigo. Te va a fastidiar un poco, pero si lo analizas bien, un buen amigo se merece eso y más. Familia. Hoy te enfadarás con alguien de tu familia. No merece la pena. Intenta entenderle y apóyale. Él confía en ti. Trabajo. Estarás de mal humor debido al mal ambiente renante en tu trabajo. Cambia de chip. Ahora lo que no debes hacer es descargar con el primero que encuentres. Géminis. Amor. El romanticismo invade su vida. No podría irle mejor. Si está en pareja le irá súper bien y vivirán un día especial. Salud. El día se le hará cuesta arriba. Hoy no es un buen día para cometer excesos. Dinero. Las circunstancias son muy favorables para obtener el éxito especialmente en el ámbito laboral y material. Recoge los frutos que hace tanto esperas. Amistad. La ilusión de cada día te la dan tus amigos, que tienen el don de hacerte reír y de alegrarte la vida. ¿Por qué privarte de ellos? Familia. Hoy te espera un tranquilo día familiar. Aprovechalo y relájate con los tuyos. Va bien de vez en cuando estar en casa tranquilo y desconectar. Trabajo. Hoy será uno de esos días, que uno es feliz incluso en el trabajo. Te sentirás satisfecho por tu profesionalidad y por ver cumplidos tus objetivos. Lucirás una sonrisa de oreja a oreja. Genial. Cáncer. Amor. El amor le hará tener un buen día. Muy bien con su pareja si la tiene. Si no, posibilidad de conocer a alguien maravilloso. Salud. Usted puede con todo, gracias a su buena salud. No la desperdicie. Dinero. Hoy es un día para ver con ilusión y aprovechar para ganar algún dinero. Amistad. Hoy tendrás que cambiar tus planes por un amigo. Te va a fastidiar un poco, pero si lo analizas bien, un buen amigo se merece eso y más. Familia. Tienes la suerte que todos confían en ti y esperan, que llegues a casa para que les cuentes tus historias. No les falles. Trabajo. Hoy será uno de esos días, que uno es feliz incluso en el trabajo. Te sentirás satisfecho por tu profesionalidad y por ver cumplidos tus objetivos. Lucirás una sonrisa de oreja a oreja. Genial. Leo. Amor. Hoy no es un buen día, para aclarar temas peliagudos con su pareja o con sus amistades. Le costará hacerse entender. Salud. Debería tomarse las cosas con más calma. Va corto de energías. Dinero guión bajo grande dinero. La diosa de la fortuna es misteriosa y esquiva, pero sus finanzas están en orden. Amistad. El día ha empezado bien, pero se irá torciendo a medida que transcurra la jornada. No desesperes, tómate algo con tus amigos y cambiarás tus ideas. Los amigos están para eso. Familia. Tu familia es tu mejor apoyo y hoy te sentirás cerca de ellos. Monta una cenita especial, para hablar de vuestras cosas y aclarar tus dudas. Te reconfortará. Trabajo. Si has tenido un día malo, sácale provecho a lo sucedido. Tienes el don en convertir lo negativo en una ventaja para ti. Utilízalo. Virgo. Salud. Te llamará la atención la medicina natural. Aunque puede llegar a ser una alternativa, no puedes depositar toda tu confianza y salud en esta disciplina. Lo mejor que puedes hacer si tienes duda es acudir a tu médico para pedirle consejo. Trabajo. Tu personal no está trabajando como debería hacerlo, tienes que orientarlos para que aumenten su productividad durante la jornada y sean más eficientes en su puesto de trabajo. Motivales con incentivos y ayudales en su formación. Piensa que de su trabajo depende tu éxito. Dinero. Las buenas oportunidades solamente se presentan algunas veces en la vida. Tendrás la oferta de tus sueños frente a tus ojos, no puedes dejarla pasar por nada del mundo. Aprovechala y sigue tu camino hacia el éxito. Ya estás un poco más cerca. Amor. Ha llegado el momento de tomar la iniciativa. Si te gusta esa persona ya es hora de poner a prueba tus habilidades en el arte del cortejo. Hacelo saber y sé valiente para lanzarte a declarárselo. Recuerda que él no ya lo tienes y que quien no arriesga no gana. Libra. Salud. Come verduras y fruta, tu cuerpo te lo agradecerá y dejarás de visitar a tu médico. Recuerda siempre que somos lo que comemos y si comemos comida basura nuestro organismo también se resiente. Trabajo. Tus compañeros te ayudarán en el trabajo hoy. Escúchalos y haz caso de sus consejos, no quieras hacer las cosas tú solo y apóyate en ellos para resolver tus dudas durante la jornada laboral. Dinero. Ha llegado el momento en invertir en otro tipo de bienes, si has buscado una manera de que tu dinero no se devalúe. ¿Por qué no invertir en oro o monedas virtuales? Busca un experto y deja que te asesore profesionalmente antes de aventurarte en inversiones de las que desconoces su funcionamiento. Amor. Sorprende hoy a tu pareja con un regalo inesperado. Ves a comprarle flores o algún objeto que necesite o desee, sé original. Es una buena forma de hacer la barra o sentir especial y reforzar vuestros lazos. Escorpio. Salud. La paciencia siempre es la solución para todo. Cuando sientas que no puedes más solamente respira profundo, detente y continúa. Lo estás haciendo bien y pronto notarás los resultados. Deberías buscar alguna actividad, que te ayude a relajar tus tensiones y despeje tu cabeza, para estar más fresco y con más vitalidad para tu día a día. Trabajo. Sé el dueño de tu futuro y toma decisiones para mejorar tu situación laboral. Sal de tu zona de confort y empieza a buscar otro empleo que satisfaga tus ambiciones profesionales. No tengas miedo al cambio. Dinero. El dinero no crece en los árboles ni cae del cielo, por lo tanto, deberás medir tus gastos. Recuerda que la base de toda fortuna es el ahorro y hacer una buena gestión de la misma. Evita los excesos y gasta menos de lo que ingresas y no tendrás problemas en un futuro. Amor. Empieza a abrir tu corazón a tu pareja y sincerate con ella barra él. Debes ser sincero barra a contándole todo lo que sientes por ella barra él, para que sepa lo importante que es para tu vida. No dejes pasar más tiempo para abrirte a él barra ella. Sagitario. Salud. El mejor remedio para las enfermedades es la prevención. Come bien, introduciendo mucha verdura, fruta y agua en tu dieta, haz ejercicio y ves al médico para hacerte los chequeos correspondientes y coger a tiempo algún problema si lo hubiese. Trabajo. No seas egoísta y trabaja en equipo, sólo así lograrás tus objetivos. Deja de ser tan egoísta en el trabajo y deja tu ego a un lado para mejorar profesionalmente. Dinero. Evalúa las inversiones que haces con tu dinero y asesórate con profesionales para que puedas elegir el mejor negocio para emprender e incrementes tu capital, asegurando tu estabilidad económica a largo plazo. Sé valiente. Sé valiente porque el que no arriesga no gana. Amor. Pronto encontrarás a la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Muéstrate receptivo ante el amor para que esta nueva oportunidad que te está dando no pase de largo. Capricornio. Salud. Es un grave error traerte trabajo a casa, esto no te deja descansar y estar repercutiendo en tu bienestar general. Debes de tomarte unos días libres y aprender a separar tu vida laboral de tu vida personal, para que esta no se vea tan afectada. Trabajo. Muy pronto serás promovido, pero antes serás evaluado. Hoy debes lucir pulcro y muy profesional para que puedas dar la mejor impresión, pronto tendrás el puesto que tanto has deseado. No desfallezcas y ten paciencia, tu hora está a punto de llegar. Dinero. Vigila tus inversiones y no te dejes llevar por recomendaciones de cualquiera. Su éxito podría ser tu ruina. Debes ir con mucho cuidado de quien te fías a la hora de asesorarte para tus inversiones, ya que dentro de este mundo hay mucho estafador. Amor. Actúa con cautela y sin precipitarte, para no llevarte una decepción cuando te declares. Para encontrar el amor y disfrutar de una vida en pareja se debe ser valiente pero a la vez cauteloso. Acuario. Salud. Si comes muy deprisa, tardarás más en saciarte y al final comerás más de lo que quieres. Come pausadamente, mastica bien y no quieras llenar tu estómago con más comida de la que realmente necesita. Tu organismo te lo agradecerá. Trabajo. Es el momento propicio para motivar a tus empleados, hoy debes ofrecerles un bono especial, esto les ayudará a motivarse e incrementará su rendimiento y productividad. También ganarás en afecto por su parte porque verán en ti un jefe justo que cuida a sus trabajadores. Dinero. No pierdas el tiempo comprando artículos de segunda mano o de calidad inferior. Debes siempre ir por lo mejor, pagarás más pero sabes que tendrás un artículo para toda la vida. A veces menos no es más. Amor. Es momento de arreglarse y salir a buscar a tu media naranja. Deja atrás la depresión y el pesimismo en el que andas sumido los últimos tiempos y utiliza toda tu energía para disfrutar de la vida y volver a encontrar el amor. Piscis. Salud. Pronto encontrarás el equilibrio que tanto has deseado, puede que te haya costado al principio pero esta nueva etapa de tu vida te llenará de mucho bienestar. Ahora debes mantener este camino que te conducirá a un estado de salud óptimo en un futuro. Trabajo. En el plano laboral, podrías estarte dejándote llevar por algunas inseguridades que sientes, es importante que desde hoy creas en ti y saques a la luz tu verdadero valor. No dejes que esas inseguridades se apoderen de ti y ten confianza en ti mismo. Dinero. Está bien ahorrar, pero no olvides disfrutar de tu dinero. No quieras ser el barra la más rico barra a del cementerio y date algún capricho que te llene de verdad y comparte tu riqueza con los que más te quieren. Amor. No te encierres en tu casa y sal de ella para encontrar a la persona con la que compartir tu soledad. La mejor manera de hacer el viaje de la vida es teniendo a alguien con quien compartirlo, no te des por vencido y sigue creyendo en el amor. Empieza hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!